Buenas noches a todos. Le he cogido el gusto a esto de los vídeos, así que nos queda otra que ver uno más. Hoy os voy a presentar a este cachorrito de Mastín que muchos conocéis, que insistís llegar a su caso, de nombre Valiente. Víctima de maltrato, Valiente se viajó desde Cáceres hasta Madrid, donde, como podéis ver, curaron sus heridas. Después, ya ha pasado por una intervención, le partieron una vértebra de un palazo, era algún malnacido, vamos a dejarlo ahí. Si por mí fueran las leyes, las cambiaría hasta el punto de condenar con el ojo por ojo a quien sea capaz de pegar a una criatura así. Si pegas un palo, diez palos recibes. Y yo se los daba encantado, porque hay que ser bastante malnacido para hacerle a este pobre lo que le han hecho. Por suerte, ahora mismo se encuentra en Madrid, bajo los cuidados y tensiones de la gente de Ocicos y Huellas. Se pusieron en contacto conmigo para que fabricaran unas alas. Teniendo en cuenta que es un cachorro de Mastín, era un reto bastante complicado. Pero bueno, cuento con la ayuda de mi gran amigo Josué, al que ya os presenté hace poco. Y juntos hemos ideado una silla regulable en todos los sentidos, para que pueda ir creciendo, acompañando a Valiente a lo largo de su crecimiento hasta que sea adulto. Aquí ya tenéis la silla terminada, en una de sus primeras posiciones. Y una serie de fotos en las que poco a poco va aumentándose, tanto en altura como en ancho como en largo. Hasta llegar a una medida que estoy seguro de que Valiente no va a alcanzar, o eso espero, si no sería un Mastín de récord. Pero bueno, nunca está de más. Aquí ya la veréis en la posición más grande. Cuento con que de esta manera pueda utilizarla y servirle para su rehabilitación hasta que sea adulto. Muchísimas gracias a Ocicos y Huellas por creer en Valiente y apostar por él. Y por la dedicación que me consta que tienen. Y muchas gracias a todos vosotros por apoyar mi proyecto. Buenas noches. ¡Gracias!